Con la entrega de constancias de incorporación al Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia a 141 municipios, Puebla se suma a esta iniciativa del Sistema Nacional DIF, mediante la cual se busca la operatividad de los organismos dedicados a la asistencia social. Así lo indicó el Director General del Sistema Estatal DIF, Jorge David Rosa Sarmijo. En este sentido, destacó la sinergia que se ha emprendido entre los diferentes órdenes de gobierno para fortalecer los trabajos de las instituciones en beneficio de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, además de los adultos mayores. Reconozco el respaldo que nos brinda el Sistema Nacional DIF al multiplicar las acciones en favor de los grupos más vulnerables, pero muy en especial en beneficio de las personas que reciben atención y la prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social en estas instancias, que hoy se suman al Directorio Nacional. Asimismo, señaló que este documento que recibieron los diferentes sistemas municipales DIF facilitará el conocimiento y acceso a los servicios a fin de identificarlos a lo largo del país y agilizar las gestiones correspondientes a su labor. Por su parte, el Director General de Profesionalización de la Asistencia Social del Sistema DIF Nacional, Raúl Anaya Núñez, reconoció la labor realizada por el Sistema Estatal DIF y los municipios, una vez que esta iniciativa permitirá mantener mejor vinculación entre los organismos y la sociedad. Finalmente, y a nombre de sus homólogas, la Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Puebla, Dinora López de Gali, agradeció a las autoridades estatales y federales por continuar emprendiendo acciones en beneficio de la sociedad poblana. Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal DIF, refrendan su compromiso de trabajar de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno a favor de quienes más lo necesitan.